Miembros del grupo de autoayuda Dulce Tentación recibieron reconocimientos por cumplir con los parámetros requeridos en la acreditación que otorga la clínica del diabético con el propósito de seguir incentivando una buena salud. Al respecto, el responsable, Nezahualcoye Castañeda, dijo que esta acreditación se logra en parte al interés que los enfermos de diabetes ponen para llevar una vida de calidad, promoviendo entre ellos el consumo de alimentos sanos que pueden preparar en casa con resultados positivos. Indicó que lamentablemente cada día se integran más personas a este grupo debido a que durante su vida no procuraron una alimentación de calidad o por lo menos tener como hábito la práctica de algún deporte. Este año vamos por un tercer grupo de ayuda mutua, ¿verdad? La importancia de estos grupos de ayuda mutua es que la gente conozca de la enfermedad, ¿verdad? Y entre ellos mismos convivan y sepan cuáles son las mejores estrategias que vamos a tomar para el control de la enfermedad. Este tercer grupo evidencia que las cifras siguen desafortunadamente a la alza, ¿no? Con esta enfermedad de diabetes. Sí, de hecho, como hemos dicho, ¿no? El impacto aquí o lo que pasa del riesgo cardiovascular que tienen todos los pacientes, que hay un 90% de que los pacientes cuando no llevan un buen control, pues lo que puede pasar un infarto, ¿verdad? Lo que es la enfermedad cardiovascular, que es de lo que en realidad en sí fallecen los pacientes. Entonces, debido a que hay muchos pacientes y que necesitan de que se mejore el control de esta enfermedad. ¿Este grupo para cuándo ya estaría conformado y trabajando a la par con Dulce Tentación y Mundo de Caramal? Ese grupo ya lo tenemos conformado, ya nada más es cuestión de darle seguimiento. ¿Qué cosa significa darle seguimiento? Quiere decir que, primeramente, el nutriólogo va a venir a darle sus planes de alimentación, checar glucosa, presión arterial, colesterol y todo lo que implica el control del paciente. ¿En días pasados se entregó reconocimientos como parte de una acreditación? Sí, ya primero formamos lo que es Mundo de Caramelo. Ahorita tenemos Dulce Tentación. Tuvimos una supervisión a nivel estatal. Verificó que los pacientes, pues sí, hayan perdido peso, cintura, presión arterial y que su glucosa esté bien. Entonces esos parámetros se mandan a nivel nacional porque estamos observados por nivel nacional de lo que estamos haciendo aquí en Tecpan. Y pasamos el primer proceso que es la acreditación porque falta la reacreditación y por último la excelencia. En la excelencia es cuando los pacientes, pues se ven tener una hemoglobina glucosilada de 6.9. ¿Controlados? Controlados totalmente, sí. La diabetes, dijo, es una de las principales causas de muerte y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México está en los primeros lugares del continente. Gracias. 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 Gracias.